bienvenido a otro vídeo más de grupo san andrés comarca en estos momentos vamos a presentarle la fruta el matazano para qué sirve el matazano para qué sirve la semilla y hasta el árbol se ocupa dice que el matazano es una planta bastante medicinal así que denle like comente y comparta síganos día de hoy pues estamos en un árbol que es de matazano en el patio de una casa como en estos momentos pues vamos a proceder a cortar una fruta de este árbol para para que vean cómo es y vamos a ver si encontramos un matazano ahí maduro vamos a ver bueno pues vamos para arriba pues vamos a buscar un matazano maduro ahí estará maduro este le falta poco ya hoy no querés un matazano vamos a probar a ver qué tal están estos matazanos sagandreseños aunque esto es una fruta saludable que el matazano tiene propiedades soporíficas y calmante tanto en algunos países se usa la hoja la semilla el fruto y el árbol para tratar así de algunas enfermedades y muchas cosas más así que esto es beneficioso tanto la fruta como el árbol el matazano no es habitual en la dieta local pero sin embargo provee vitamina a y c se dice que el matazano en algunos países se ocupa para tratar insomnio y se puede tratar con enfermedades así leves como gripe re frío y hasta para subir las defensas del cuerpo dice que el matazano es sirve para muchas cosas a pesar de que es rico es como una manzana porque hay matazanos así totalmente verde pero hay amarillos también como los que están viendo ahorita y verdes verdes como una manzana pero estos son son amarillos no se dice que en los mercados esto no se ve pero en esta localidad de aquí en algunas comunidades de san isidro si se mira esta fruta y es famosa bastante y dice también que se mire en nueva segovia en nueva segovia puede encontrar de esta fruta aunque usted no lo crea terrible cuando madura es tan suave como un zapote pero el sabor es una mezcla como entre mango y aguacate a pesar de su vitamina a pesar de que de que es medicinal esta planta ha sido reemplazada por otro fruto o por otros árboles ya que se va perdiendo el suavemente pero importante si después de tanta habladera pues vamos a partir uno vamos a mostrarle vamos a mostrarle pues vean y si está dulce y si está dulce está dulce como se esperaba y esta es la semilla este como era pequeño la semilla es pequeña primero le vamos a dar un chupón aquí nosotros botamos la semilla pero se dice que en otros países con esto hacen ciencia y hacen medicina hacen medicina para distintas enfermedades tanto desde la planta y de semilla también hacen medicina así que les invitamos pues a todos los de los del canal de youtube el grupo san andrés comarca que todo el que quiera desgustar de un buen matasano tanto puede ir al cerro de la comunidad de san andrés o aquí en la misma casa de la de san andrés hay hay distintos hay sus tres palos en esta comunidad en patios de casa pero para más seguro puede ir al cerro o a la sidra no sé si en las uvas hay gaga palos de matasano pero en las sidras 100% seguro pues cualquiera hay que se quiera rifar los vamos a comer matasano a la sidra o aquí al cerro o a pedir aquí en alguna de estas casas yo aquí ando pidiendo matasano yo aquí ando pidiendo chiquito pero rico así se digusta el matasano en conjunto es chiquito pero rico los invitamos muchachos a que coman de esta fruta bastante saludable por cierto y para medicina dice dicen los científicos en qué tiempo esté el matasano el matasano está en un tiempo del 10 de mayo al 10 de junio usted puede buscar los matasanos ya en este territorio de san isidro del 10 de mayo al 10 de junio así que aquí los esperamos pues y 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 CC por Antarctica Films Argentina